Grupo Fórmula Amigo dueño de negocio, profesionista, te gustaría tener más clientes, pero ¿crees que tu presupuesto no es suficiente para anunciarte en una estación de radio? Es porque no has llamado a la 1190. Así como tú escuchas este comercial, lo hacen miles de hispanos aquí en Arizona. La 1190 AM tiene personal especializado en publicidad para ayudarte a crear una nueva estrategia e incrementar los clientes en tu negocio con los precios más bajos del valle. Llama para más información al 602-759-1914. 602-759-1914. La 1190 AM, la estación del talento independiente. Somos la estación más informativa en Phoenix. 107.5 FM, la estación del talento independiente. Son las 9 y 59 minutos. Somos Grupo Fórmula. Son las 9 y 59 minutos.